Seis manzanas que fueron evacuadas en barracas por el escape de amoníaco de un frigorífico que se desató en el subsuelo de este lugar. Había operarios, debieron ser asistidos por los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, el SAME. Fíjense el operativo que se desplegó en este lugar con una pileta para lograr desintoxicar a toda la gente que había estado en contacto con el producto, Mariana. ¿Qué locura es esto, por favor? ¿Un frigorífico con un escape? ¿Es común que haya un escape? Es común que se manejen con amoníaco, no es común que tengan un escape porque se someten naturalmente a pruebas de control permanente. A ver, la utilización de químicos es normal. El tema es que acá se trata... O sea que las medidas de seguridad fallaron en alguna instancia. Evidentemente algo tiene que haber fallado, seguramente es objeto en estas horas de investigación. A ver, Lafayette... Recién ustedes hablaban con Mariano en el piso de que seguramente ha fallado alguna de las medidas de seguridad y hablando con los bomberos, me decían que lo que sucedió 8 y 10 de la mañana fue la fisura de una bridas, es decir, la unión de uno de los caños de refrigeración que permitió el escape del amoníaco. ¿Y en qué afecta esto? Vamos a hablar ahora con el doctor Francisco David, que está aquí con nosotros, médico especialista en toxicología. ¿En qué afecta, no? ¿Cómo va, doctor? Bienvenido, Francisco. Estamos justamente hablando de seis manzanas evacuadas, de gente que no sabemos si va a volver a su casa. ¿Qué hace el amoníaco en el cuerpo de un ser humano? Bueno, a ver, todos estos son químicos reactivos en muchas industrias, se utilizan y cada tanto sucede en este tipo de cosas. El amoníaco es una sustancia más que nada irritante, o sea, nosotros la definimos como un cáustico, o sea que irrita y quema la mucosa o si es en contacto con la piel, la piel, en este caso cuando es en forma de vapor, la vía respiratoria. ¿Y se percibe? ¿Tiene el olor, digamos, amoníaco que uno conoce? ¿Se percibe de esa manera? ¿Un escape de amoníaco puede ser lo suficientemente silencioso como para intoxicar sin que la persona sepa? No, no es como en el caso del monóxido, por ejemplo, nosotros le decimos el asesino silencioso, que no tiene olor. Este sí tiene olor y además irrita, con lo cual la persona que está cercana a una fuente, donde hay una dispersión de este gas, va a tener un fenómeno irritativo en los ojos, en la nariz. Empieza a tener prurito, inflamación de los ojos, la nariz le empieza a arder, a picar, y esto después se puede progresar. A tener síntomas irritativos como tos o más complejos como edema en el pulmón, eso se llama edema agudo de pulmón. Hay gente internada, ¿no, Javi? Sí, Mariana, hay 17 evacuados en hospitales. Los hospitales a donde fueron derivados son el Durán, el Pena, el Ramos Mejía y el Argerich, pero fueron atendidas 350 personas en la zona. Muchísimo. Vos sabés que, muchísimo, recién estaba hablando y me decían que el colegio que se encuentra acá, a unos 30 metros, el colegio, la escuela número 11, comenzó su horario, digamos, escolar, en el momento en el que sucedió la explosión. El colegio estaba lleno de chicos, así que los bomberos se acercaron, revisaron, investigaron el lugar y cuando se aseguraron de que no corrían peligro, le dieron a las maestras herramientas para que puedan atender algún caso excepcional de algún chico intoxicado. Pero me decían que ahí estuvo todo bien. ¿Cómo dato lo que estás...? Sí. No, te iba a preguntar por el agua, Javi, porque tenemos entendido que hay gente de AISA también revisando esta cuestión porque pudo haberse habido afectado el tema del agua por el amoníaco. Exacto, Mariana. Recién estaba hablando con la gente que está a cargo del operativo, de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y me decían que hasta hace unos minutos estuvieron acá realizando exámenes la gente de AISA porque el amoníaco lo tuvieron que disipar de alguna manera a ese gas con agua, ¿no? Para que no siga esparciéndose en el aire. Claro, lo disiparon con agua, entonces se transforma en un líquido y ese líquido fue escurrido por los sumideros de la ciudad. Entonces, tiene el miedo de que... ¿Y esto, doctor, no puede afectar? A ver, es un gas que se utiliza en realidad diluido en el agua como desinfectante, con distintos fines industriales. Habría que ver siempre la concentración, ¿no? Ahí uno dice, hay o no riesgo de toxicidad, siempre hablamos de concentración y de tiempo de exposición. Eso que hacían con el agua en realidad es una decontaminación. La persona que está expuesta a una sustancia tóxica la decontamina con agua y después sí la asisten los médicos, que es lo que estaban haciendo los bomberos. ¿Cómo es con una pileta se hace? Porque digo, la información policial estricta habla de una pileta, ¿no? Para desintoxicar. ¿Qué es, una pileta de lona que se arma? En realidad, el agua no puede quedar en el mismo lugar, la persona tiene que pasar por un lugar donde el agua barra con el tóxico que está en la piel, en la ropa de la gente, ¿no? Ahí estamos. Esos son los mecanismos que utilizan. Pero deben de lavar a la persona y salir de la pileta, no lo acuestan ahí para que el mismo agua no le genere la... Sí, increíble. Sí, Javi, te escucho. Te decía que esta es una pileta en realidad para preservar la salud del operativo, ¿no? De los bomberos, del personal policial. Es una pileta para que ellos se duchen después de salir del frigorífico, de donde están trabajando. El gas se bajó con agua proveniente, digamos, de las mangueras. Entonces, ahora vemos la calle seca, pero en realidad esto estaba todo lleno de agua porque era el agua que tiraban los bomberos para bajar el gas. Además, la pileta sigue estando acá montada porque todavía están trabajando los bomberos en el subsuelo del frigorífico. Mirá, ahí estamos viendo cómo justamente enjuagaban, ¿no? Los limpiaban luego de salir seguramente del operativo para quitar el amoníaco que queda pegado y se sigue evaporando, ¿no? Entonces, claro. Claro, en realidad puede contaminar a otras personas, de hecho. O sea, un médico que asiste a una persona que está expuesta a un tóxico se puede afectar. Lo mismo... Y en la piel, si irrita las mucosas, me imagino cómo será... Quema, quema. Es un cáustico, entonces quema la piel, quema por congelación en realidad. Y lo mismo si es ingerido, ¿no? Claro. Quema la mucosa oral, o sea... Claro, y ahí inmediatamente, ¿qué hay que hacer con el tema de cuando uno lo aspira, ¿no? O lo ingiere. A ver, si uno lo aspira, lo primero que lo que hace es alejarse de la fuente. Si hay un fenómeno irritativo local, alejarse de la fuente es buscar un lugar ventilado. En caso de ingerirse, lo primero es, como para llevar mensaje a la comunidad, no provocar el vómito, ¿no? Que es la primera reacción, ¿no? Eso es muy importante lo que estás diciendo. Yo lo sé porque cuando era chica tomé aguarrás una vez y casi me muero. Y aprendí esto de los gases que se terminan emanando, ¿no? Que nunca hay que vomitar luego de ingerir una cosa tan abrasiva. Tal cual, porque además quema cuando... Y rira cuando entra y cuando sale, con lo cual el fenómeno, lo más habitual es que la madre, el padre, cuando un niño toma alguna sustancia que puede tener alguno de estos cáusticos, le genera el vómito para tratar de sacárselo, que provoca más daño. Y esto que decía Mariana, es que los vapores... Agua, leche en algunos casos. Leche, a mí me habían dicho leche, ¿verdad? En realidad, en algunos casos se utilizan líquidos fríos fraccionados, pero siempre va a depender de la concentración, ¿no? Si es poquita concentración, tenemos un tipo de tratamiento y manejo. Ahora, cuando hablamos de grandes concentraciones, alguien que se quiere quitar la vida y toma una gran concentración, hay que darle endoscopía, corticulés para evitar el edema, hay como un fenómeno más complejo. Un accidente que se puede dar es con el cloro en polvo, las piletas, por el viento que pueden... Una persona termina aspirándolo y también constituye una situación de muerte. Es un accidente muy común en los veranos. Pero, ¿para qué se utilizaría esto en un frigorífico? Porque la verdad que le da un poquito de miedo, ¿no? El amoníaco, tengo entendido que es para el tema del enfriamiento, ¿no? Es para la refrigeración. Es uno de sus principales como refrigerante. Claro, exactamente. A ver, la gente está fuera de peligro, de acuerdo a lo que dice la policía de la ciudad, internadas en estos hospitales. Pero hay que ver si pueden volver a su casa. No, evidentemente no, estarán dadas de altas en las próximas horas. Pero dicen que todos fueras de peligro, dicen, tanto en el Durán, Ramo Mejía, Argerich y en el Pena. ¿Sí? En los hospitales que... Los que están internados, claro. Pero bueno, hay que ver la gente que está evacuada, ¿cuándo va a poder regresar a su hogar? ¿Cuánto tiempo tarda en irse el amoníaco? Sí, hay que ver, hay que ver, como siempre decimos, de la concentración y por dónde estuvo la nube tóxica, por dónde pasó, ¿no? Hay que ver qué pasó en esa industria, o sea, si hay todavía una fuga o no. Hay que ver con más detalle qué quedó, ¿no? De todo esto que pasó. Qué peligro, Dios mío, ¿no? Sí, tremendo. No, 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 no. Muy peligroso. Sí, totalmente. Porque el tema, acá lo que me dicen es que el tema del amoníaco está prohibido en las cámaras de refrigeración. Ah, ah. Que hay que ver qué medidas de seguridad realmente tenía esto, si no hay que poner una refrigeración nueva en este tipo de lugares. Claro, claro. Digo, ¿quién controla esta historia, no? Cuál. No, 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 no.